¿Cómo dices eso arrancando el programa? ¿Es qué? Luis es el presidente de todos los dominicanos. ¿Estamos bien ya? ¿Estamos comiendo pollo 50? ¿Le llegó ya el pollo ya? ¿Los camiones llegaron? Va a llegar. Ok. Y los mes y medio que nos debían ya le están pagando 3 mil pesos. 3 mil pesos. Pero eso eran 5 mil mensual que depositaban. Que no es 4. Ahora un pago único de 3 mil. Bueno, era hasta los 2 mil. ¿Y la doble? Era hasta diciembre. Eso lo entendimos hasta abril. Con una bicoquita y está bien. No hay problema. Pero ya se solucionaron todos los problemas económicos de las familias dominicanas. ¿Qué se qué? Que sí se solucionaron. Pero ahora que todo el mundo. Como le han dado cuarto a los empresarios. A los empresarios sí. A los pobres no. A los empresarios sí hay que darle. Y ponerse la fácil. A todos los empresarios en este país le han dado cuarto y facilidad y de todo. ¿En serio? A los grandes. Chiquitos no. Es que aquí hay que gritar, macho. Aquí hay que no grita, no chupa. En este país no. Aquí hay que gritarle al presidente. El que no grita, no mama. Dígalo duro. No, no, no chupa. No mamar es un verbo común y corriente. Eso no tiene nada de malo. El que no grita, no mama. Y hay que etiquetárselo a la primera dama también. Los problemas sí. Ella responde inmediatamente. Esa mujer está ágil. Parece que la falta de... No, no. La falta de oficio. Eh, cuidado, ¿qué pasa? La tiene ocupada en la calle. Empresaria en la capital. A la tienda de electrodomésticos. Por eso ella no quería ese despacho de la primera dama y se coge lucha. Pero ella contesta por Twitter. Bueno, ya. Está permanentemente ahí chequeando el Twitter el viernes. Lindbergh Cruz se tiró en constancia. Dice que van a bajar la zanahoria, van a bajar toda la papa, todos esos productos. Sí, la van a bajar de constancia a los mercados. Se reunió con ellos. El precio que hay que bajar. Vamos a ver, ojalá que comience a comerse comida barata en los próximos días en el país y el gobierno haga el papel que tiene que jugar porque sigue todavía muy mal parado ante el pueblo dominicano. La gente esperando su tarjetica. Ahora, escuché algo que estoy investigando. De que supuestamente la tarjeta de bono ese que dieron de los 1.500. Es hasta febrero. No. El que no consumió eso lo perdió. No, no, no. Oí un rumor. Voy a entrar a la página en unos minutos a verificar si eso es cierto porque se estaba hablando de que por ahí van a depositar 1.500. Más. No la voten. Aquí hay gente que está metido en el basurero hace rato. No, porque le dijeron que eso era hasta febrero. Úsela y hasta febrero. Bueno. ¿Van a regarla de nuevo? Vamos a ver. A los compañeritos del partido como en diciembre. A regarla no. A entregarla con los compañeros. ¿Cuándo viene a verle meten una recarga por ahí algunos? Vamos a ver. La van a jumpear. Ojalá que. Ojalá que sea cierto porque hay mucha gente que la votó y otro que no la pudieron activar. Pero vamos a ver. Yo voy a entrar a la página más adelante a ver qué sucede. La población se sintió engañada. ¿Con qué, José? Con el gobierno, con los chelitos que le depositaron porque no eran 3.000 pesos por la tarjeta y la cédula. No, no. Eran 5.000. Y había un acumulado. Un retroactivo que había que colocárselo a la gente. Aquí no es retroactivo. Aquí no es cuarto para poner retroactivo. Me hay acumulado. Ya. El acumulativo se fue al carajo hace rato. Hace rato. José, ya pueden consumir los 3.000 pesos desde hoy. Sí, está abierto ya eso. Sí, ya vayan a los supermercados. Y donde que lo engañan también. A los colmados vayan a consumir sus chelitos. Sí. Que ahí fue que se distorsionó, José, cuando comenzaron a poner las grandes cadenas, las grandes cadenas de supermercados. No, pero fue al revés. Ahí fue que se arregló. Porque era que aquí había un reguero de puypero que tiene la solidaridad. Y lo... En época de crisis, ¿por qué no beneficiar a esa clase media que tiene su minimar? Porque ahora fue que se metió más. Acuérdate por el asunto de la pandemia. Más dinero. Se amplió. Sí, se amplió. Para beneficiar a los ricos. Acuérdate que aquí había mucha gente quejándose de una mafia que funcionaba en algunos colmados. Sí, pero que es más caro. Que te la pasaban y te decían... Que el supermercado todo es más caro, José. Que te la pasaban y decían, no tiene. ¡Tum! Que no tiene. Pero que me dijeron que tenía. No tiene. Todavía no le han depositado. Y gente con 50 y 100 tarjetas. Con un berifón pasándola. ¡Fuapi, fuapi, fuapi! Robando, robando, robando. Nadie investiga eso. Yo por eso he insistido y he dicho en este programa permanentemente. De que el Estado Dominicano nunca ha hecho un negocio que esté ganando. En la gran mayoría de negocios que nosotros hacemos, lo que salimos es perdiendo. Y lo digo por el gobierno que salió, el gobierno que está y los demás gobiernos que vienen. Aquí todo el que llega al Estado Dominicano a dirigirlo, lo que llega es a desfalcarlo. Hacer negocios. Hacer negocios. Con sus allegados. Y no es verdad que llega a trabajar por David, a trabajar por el pueblo. No, embute. Tú el que se sienta ahí, se sienta con un objetivo. De poner su gente. Nadie ha dicho nada de lo que está pasando en el norte. Nosotros. Todo el mundo callado. Y hay un reguero de perremistas ya que comenzaron a beneficiarse. Que están callados. Y gritan de vez en cuando para ver si uno coge la seña. ¿Qué seña el diablo la uno coge a ustedes? Beneficiándose. Harto comercial. Harto de todo. Y los compañeros que estaban atrás llevándoselo al diablo. Me dieron un dato escabroso de Ede Norte. Así que alguien me llamó. Escalofriante. Sí, escabroso, escalofriante. ¿Qué pasó? Hay un personaje en Ede Norte nombrado o allegado del administrador. Que es quien está manejando unos archivos de deudas de empresarios del Cibao. ¿Cómo es? Y es ese personaje quien está llamando para negociar los pagos. ¿Para qué? Para negociar los pagos. Para que se pongan al día. De deudas acumuladas. ¿Pero en Ede Norte? En Ede Norte. ¿De facturación de energía eléctrica? De energía eléctrica. Desde tiempos pasados. Cuentas acumuladas ahí, José. Pero que eso es. Que hay que buscarle un bajadero a eso. Pero que está en el área de cobro. ¿Éste en el área de cobro? No, es bien amigo del administrador. Él es bien amigo del administrador, pero él no trabaja en Ede Norte. Ese dato todavía no me lo han aclarado. Pero era un personaje. No, no, no. Y si es un personaje. No, no, no. Y si es un personaje. No, no. No está nombrado ahí. No puede llamar a nadie. Una, no puede tener la documentación. Se malinterpreta eso. Se puede malinterpretar. Diablo cuento. Sí. Si se puede malinterpretar. Que sea un tigreaje de alguien buscándose. No, no, no. No puede ser. Que aparezca un listado de personas que adeudan. Que debe. Y lo tiene una persona que no trabaja en la compañía. Que llama. Montre, ¿cómo nos vamos a poner de acuerdo? ¿Cómo lo vamos a hacer? Es que eso se maneja institucional. Mire, le llamamos de Ede Norte. Usted tiene una deuda pendiente. El departamento legal. Claro. El jurídico. Eso no funciona en Ede Norte. Sí, hay un muchacho. Entonces, ¿qué hace? Muchacho peledeísta hay ahí que llevó puesto. Todavía peledeísta. Es el que maneja. ¿Y qué hace ese individuo, entonces, el que usted acaba de señalar manejando esa deuda? Queremos saber qué hace y cuál es el individuo. Porque la persona que me escribió y me estuvo diciendo. Lo llamaron. Lo llamaron. Lo llamaron a él. Pero no me dio el nombre. ¡Ay, Dios! Pero me diste la información a mí. Pero está bien. Atención, Cueto. Porque usted está llamado como figura pública, ya que está manejando una institución del Estado Dominicano, a dar una información de eso. El llamado está ahí para que Cueto, que ha estado hablando de que va a manejar a Ede Norte con transparencia, una institución que salió debajo de un hallazgo prácticamente con 30 mil problemas detrás. Y él dijo que hay 16 mil millones de deuda. De deuda. Entonces, si hay 16 mil millones de deuda, ayúdanos a recoger eso, Chelito, pero no a que otro participe en eso. No, es el Estado que tiene que beneficiar. Crear un departamento de cobro eficiente y de negociación de deuda eficiente. Crearlo no, eso está ahí creado. Pero ponerlo a funcionar. Ponerlo a funcionar ya. Lo que tiene que ver con asuntos legales, Ede Norte lo tiene. Eficientizar el cobro. Tiene un departamento de cobro. Que también debe funcionar. Ahora, hay que ver qué es lo que se persigue con eso. Y quien tiene que aclarar esa situación es Cueto. Sí, a la opinión pública que le diga qué es lo que está pasando. A él le gusta hablar muchísimo, ya tiene otra razón para que hable. Le encanta. ¿No es Cueto? Veo una cámara y parece, óyeme, un perico. Que no nos vengan a embullar con que vamos a hacer, qué sé yo qué, interconexión, que qué sé yo qué, qué pato a ti. 10 mil luminarias van a colocar. 10 mil luminarias de las que se están robando. Porque la semana pasada arrancaron con una declaración. ¿A quién da cómo? En todas las redes sociales. Fascinerosos, delincuentes, se están robando las luminarias. En las entradas de los municipios, la semana siguiente, vamos a colocar 10 mil luminarias. ¿Dónde está la luminaria? ¿Dónde está la licitación de las luminarias que van a colocar? ¿Dónde están los procesos? ¿Dónde están? Ya están hechos. ¿Dónde están? Son de un día para otro. Como acostumbra este gobierno y como acostumbraba el otro también. De un día para otro corriendo los suplidores. Cuando ya todo el mundo sabe que eso está arreglado. Explícame. Cueto. Pero van a colocar 10 mil luminarias. Y eso hay que aplaudir. Sí, hasta yo voy a aplaudir ahora. Que la coloquen, que la coloquen. Colócala toda. Sí. Que sea transparente y clara, como usted ha exigido siempre. Ajá. Pero me aclara también, así mismo, como usted quiera iluminar, aclarar, muchísimos lugares, sectores de Santiago y la ciudad. Aclárenos el asunto del individuo ahí adentro. Sí, que diga quién es. Está adentro o está afuera. ¿Y quién es? ¿Y quién es? Y estamos esperando los nombres de los beneficiarios que desfalcaron prácticamente del Estado Dominicano con unos vehículos asignados que pagaba la Compañía de Norte. Y no me digan a mí que eso es un expediente que usted va a mandar. Yo quiero que usted hable, que a usted le gusta hablar él. Sí, sí. Quiero que declare usted públicamente a este país. ¿Quiénes eran las personas que se estaban beneficiando? Y no importa que esté José García también ahí. Métalo. O David Antiguo, así está. Métalo también. Señálenos. Ahora.